Por Cabamba contra el señor alcalde de nuestro distrito, San Pedro de Corcabamba, el señor Joaquín Ranzier. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Mucha corrupción en Corcabamba, queremos justicia. Cárcel para alcalde, cárcel para alcalde, cárcel para alcalde, cárcel para alcalde. Cárcel para alcalde, cárcel para alcalde. Justicia, señor, justicia. Cárcel para el alcalde Joaquín Ramírez Albino, basta de corrupciones señor, no queremos estar ahí involucrados, queremos justicia para nuestro pueblo, como gente corcabambina, como residimos ahí en Corcabamba, lucharemos hasta quemar el último cartucho señores. ¡Arriba con el bravo! ¡Cárcel para el señor alcalde! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Aplausos señores! ¡Anda señores! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Y esta cosita, señor, hay que tocar, señor, corazones de las autoridades, señor, mucha injusticia acá en Guadal, con ese alcalde, señor periodista, nosotros estamos, yo estoy luchando, señor, desde las elecciones que hubo, cuando llevó a los golondrinos, vine a reclamar a la fiscalía, ha hecho archivar, señor, habrá pagado, no sé qué es lo que ha pasado, señor, igualito todas las denuncias que hacemos allá, todas las denuncias, señor, queda abajo, debajo de las carpetas, todo. Según su secretaria nos ha dicho, dice, mientras está en el poder, tiene que pagar con plata del pueblo, es lo que nos ha dicho su secretaria, cuando yo iba a entrevistar, señor, y esa cosita, señor, acá el pueblo, el juez, señor, el juez que nos levanta, señor, toda esa justicia, que nos haga justicia, señor, queremos detención por el alcalde, señor, el pueblo viene, mucho atropello en Colcabamba, por este alcalde. Queremos detención por el alcalde de Colcabamba, sí, señor, queremos detención por la cárcel, el corrupto de Colcabamba. Jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido. Para el alcalde de Colcabamba, para el alcalde de Colcabamba, basta de mentiras, basta de engaños, señores, ya estamos cansados con nuestro alcalde de Colcabamba, armando Joaquín Ramírez Albino. Señores, nosotros somos engañados con mentiras No porque somos pobres, no porque somos humildes Señor, va a venir a engañarnos Ya nos hemos cansado y de modo queremos justicia Hacemos justicia para nuestro distrito de Colcabamba No se deje confiar con ese corrupto de nuestro canto, señor Un pueblo unido jamás será vencido Un pueblo unido jamás será vencido ¡Arriba, Colcabamba! ¡Gracias por la banda de Colcabamba! Justicia, señor juez ¡Gracias por los corruptos! El proceso que se decide a Joaquín Armando Ramírez Arvino porque el delito contra la administración pública peculado a doloroso por la protección a la del Estado contra la distinta de Colcabamba Dirige la audiencia, Walter Agustín Pinoaz y López El tercer juzgado de investigación preparatoria Para la invitación, señor fiscal Muy buenas tardes, señor juez Buenas tardes a todos presentes Por el Ministerio Público, Víctor Ríos Fiscal Provincial del Tercer Despacho La Fiscalía Provincial Corporativa Buenos días, señor juez, señor juez, señor fiscal Soy abogado de la defensa, especialista de la defensa Luis de Javier Romero Pastor En representación de la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción Esta audiencia ha sido invocada para el día de la fecha Se me da cuenta del escrito presentado por David Armando Morales Leiva Abogado Quien patrocina a Ramírez Albino Joaquín Armando Indicando que a partir de la fecha Es decir, 7 de junio de 2017 Día de hoy Renuncia a la defensa técnica del investigado Ramírez Albino Joaquín Por cuanto no ha tenido comunicación Y por consiguiente No ha llegado a acuerdo económico respecto a sus honorarios Necesita que se le requiera al procesado Para que sustituya o designe a abogado de su elección O en su efecto designe a un abogado de defensa pública Bien, vamos a poner a consideración de los efectos procesales Señor juez Sí, teniendo la vez el escrito Presentado por el abogado del imputado El Ministerio Público solicita que Que sea efectivo el apercibimiento del recitado mediante la resolución número 1 De fecha 11 de mayo de 2017 Teniendo en fin que se le aplique la sanción No correspondiente al abogado Toda vez que no ha comunicado De estos hechos Con la debida anelación del caso Hago bien también En el pasado En cuanto se refiere Al abogado Es la oportunidad que tenía Para poder comunicar De que no iba a continuar con la defensa Siendo así Su juez Debo referirme también De que Habiendo sido notificado Diputado En su Conocimiento correspondiente Se ha cumplido con el principio de contradicción Para una efectiva Garantía de la tutela constitucional En ese sentido La audiencia se puede llevar a cabo Ya sea Con un abogado de confianza O un abogado de oficio En este caso No tener un abogado de confianza Con el abogado de oficio Resolución número 5 Oso de la audiencia pública Parte expositiva Mediante resolución número 1 De fecha 11 de mayo del año 2017 Se ha señalado audiencia De discusión preventiva Con carácter De inaplazable Para el día de la fecha 7 de junio de 2017 Habiéndose señalado Que esta audiencia Requiere la presencia obligatoria De la autoridad del ministerio público Del abogado de oficio Y del imputado En el caso De incorporencia El abogado defensor Ante su inasistencia Se le impondría Una multa De dos unidades De referencia procesal Y sería subrogado En el acto de la audiencia Con un defensor público Para llevar a cabo La audiencia Sin perjuicio De lo establecido En el artículo 85.1 Del código procesal penal Y en el caso Del imputado Bajo pensimiento De instalarse La audiencia En su ausencia La resolución Número 1 Ha sido Notificada Conforme a la cédula Que obra El abogado de oficio El abogado de oficio Del procesado Ramírez Salvino Joaquín Armando Señalando que Renuncia A la defensa Que viene Realizando A favor Del mencionado Procesado Debido A Que no Ha mantenido Comunicación Y no Habría Llegado A un acuerdo Económico Respecto A los honorarios Profesionales Solicitando Que Se requiera Al imputado Decirle Otro abogado O en su efecto Se designe A un defensor Público Descrito Ha sido Presentado El día De la fecha 7 de junio Del año 2017 A las 10 Con 51 Minutos De la mañana Es decir 9 minutos Antes De la instalación De esta audiencia 1.3 Representante El distinto Público Solicita Sea efectivo Los apercibimientos Que se han decretado En la resolución Número 1 Y se proceda Conforme corresponda A efecto De continuar Con el desarrollo De la audiencia De similar forma Lo ha señalado El abogado De la Procuraduría Presente De esta audiencia Parte considerativa 2.1 Lo primero Establece Que si el abogado Defensor No concurre A la diligencia Para la que he citado Y esta es De carácter Inamplazable Sea reemplazado Por otro Que en ese acto Decide Procesado O por un defensor Público Llevándose adelante La diligencia De otro lado El inciso 4 Del mencionado artículo Señala que la renuncia Del abogado Defensor No lo libera De su deber De realizar Todos los actos Urgentes Que fueran necesarios Para impedir La indefensión Del imputado En la diligencia De la que ha sido citado La renuncia Debe ser puesta En conocimiento Del juez En el término De 24 horas Antes de la reducción De la diligencia 2.2 En principio Debemos señalar Que el derecho A la libertad De trabajo Como derecho Fundamental Que le asiste A todo profesional En este caso Al abogado David Armando Morales Leiva Permite que este Pueda Escoger Y o en su caso Determinar Si debe Seguir o no Patrocinando A un procesado Sin embargo No todo derecho Fundamental Es absoluto Si no debe ser Ejercido también En observancia Del desarrollo Que de este derecho Realizan Los demás Dispositivos legales De nuestro ordenamiento Penal En tal sentido Advertimos Que el artículo 85 Del código Procesal penal En su inciso 4 Establece Que si bien Cierto El abogado Puede Renunciar A la defensa Debe hacerlo Por lo menos Con 24 horas Antes de La realización De la diligencia Advirtiéndose Que este Abogado David Armando Morales Leiva Ha sido Notificado Con fecha 11 de mayo Del año 2017 Con la realización De esta audiencia Sin embargo Ha desesperado A escasos minutos De realizarse Esta audiencia Para tomar La decisión De renunciar Hecho que No se encontraría Justificado Y por consiguiente Estaba obligado A realizar Todos los actos Urgentes Necesarios Para impedir Que este procesado El señor Ramírez Alvino Joaquín Armando Se encuentre En estado De indefensión En tal sentido Proveyéndose Este escrito Que presenta Téngase Por no Justificada Su renuncia E impóngase El apercibimiento Previsto En el artículo O en la resolución Número 1 Dictada por este juzgado 2.3 No puede negarse Por cualquier motivo A estar presente En la audiencia Caso en el cual Se ha representado Por su abogado O el defensor De oficio Según el caso No es pues absoluta La necesidad De presencia Del imputado En la audiencia De prisión preventiva Es si necesaria Su debida citación En su domicilio Real O procesal Si lo hubiere señalado O su conclusión Al juzgado Cuando esté efectivamente Detenido En tal sentido Conforme Lo señaló El representante Serio Público Al efectuar Su requerimiento Señaló Que El diputado Había personado Abogado De libre elección En el entrado David Armando Morales Leiva Y señaló Ya un domicilio Procesal Lugar donde Se ha procedido A la notificación Y por consiguiente Se ha cumplido Con realizar El emplazamiento En uno de los domicilios Que prevé La casación 01-2017 Guaura Relacionado Específicamente Al domicilio Procesal 2.4 Tratándose La presente audiencia De prisión preventiva Una de carácter Inaplazable El juzgado Debe adoptar Las gestiones A efecto De poder Contar Con un defensor Público Y poder Llevar a cabo La presente audiencia Por estas consideraciones Se resuelve Tener Por no Justificada La inconcurrencia A esta audiencia Deletrado Imponiéndole Multa De dos unidades De referencia Procesal De conformidad Con O en efectividad Del apercibimiento Decretado en la resolución Número 1 Dos Oficiar A la dirección De defensa Pública Y o en este caso Por el medio Más rápido Vía telefónica Para que Designe Un defensor Público Para llevar a cabo La audiencia De prisión preventiva Por tratarse De una audiencia De carácter Inaplazable Bien ¿Se dispuesto así Señor fiscal? Por no Bien Vamos a suspender La audiencia Para destructuar Las funciones Correspondentes Tenemos ya En la sala Audiencias Al abogado De la Defensoría Pública A quien Se le hace Conocer Lo siguiente Esta audiencia Es una audiencia De prisión Preventiva De requerimiento Que se hace Contra Joaquín Armando Ramírez Salvino Quien ha venido Siendo patrocinado Por un abogado De libre elección El letrado David Armando Morales Leiva Quien Antes de Quien estando Notificado Previamente Para esta audiencia Con la Anticipación Recién El día de hoy Minutos antes De esta audiencia Ha señalado Que renuncia A la defensa Resentido Se ha Convocado Y se ha Efectuado Los apreciamientos Para que concurra Un desniso público Doctor ¿Cuál es Gritazo? Buenos días Señor magistrado Señor fiscal El público Caciente Quien habla Es de nuestro público En la lucha Talla Ramírez He sido convocada A esta audiencia En la nueva Telefónica En el patrocinio Del diseñador Joaquín Armando Ramírez Salmino Gracias Bien Doctor Entendemos que es necesario Que usted conozca Los antecedentes De esta Causa Respecto de poder Patrocinar Convenientemente Al procesado Se le está Alcanzando En este acto Copia ¿No? De requerimiento De Visión Creativa Y la integración Que ha vencido Ese Ese Requerimiento Si se llama Estudado Del contenido Al menos Que no es un En cárcel O no está En calidad De definido Pero La defensa Considera Que se suspende Esta audiencia Luego de la fecha Pero de que La defensa Pueda Ejercer De manera Adecuada Sus derechos De este Investigado Que se impedió ¿Señor Fiscal? ¿Es impedido El abogado De la defensa Sí, señor juez Es conveniente Lo señalado Por el abogado Pero eso Tiene la condición De un carácter De inatrazable De esta audiencia Yo creo que Su despacho De conceder Un tiempo Provincial Una hora A lo que se hace Menos A efecto Que se Un aliado De hecho Y va a ser Cabo Esta audiencia ¿Señor Fiscal? ¿Señor Fiscal? ¿Cuántos elementos De convicción Son los que Sustentan Su requerimiento A efecto De tener una idea De los elementos Que debe Evaluar O conocer El abogado De defensa Pública Para el primer Presupuesto Señor juez Señor rey De tallado Son 22 Para el primer Presupuesto Para el segundo Uno Y para el Perilio De fuga Son 44 Elementos De convicción Para decir Documentales Que El abogado De defensa Pública Tendría Que Evaluar Y Revisar A efecto De poder Pronunciarse A efecto De requerimiento Vamos a Coordinar Para ver Cómo tenemos La agenda La audiencia Tendiendo en cuenta La agenda Judicial Debemos en principio Señalar Que el jurado Tiene Recargadas Labores Programaciones De audiencia Que se vienen Dando Antelación Como es el caso De esta prisión Preventiva Y atendiendo A que Conforme señala El abogado De la defensa No estamos Ante un Revolucarse Sin embargo Advertimos También la necesidad De resolver La situación Jurídica Del imputado Es necesario Conceder Al abogado De la defensa Un tiempo Razonable Para conocer Todos los Antecedentes De la presente Causa Tratándose 44 elementos De convicción Más Los fundamentos De requerimiento De prisión Preventiva En tal sentido Siendo ya Mediodía Mediodía Es No es posible Llevar a cabo Esta audiencia El día De la fecha Por el plazo Que tiene que concederse Al abogado De la defensa Y programando La audiencia En el plazo Más breve Vamos a programarlo Para el próximo Miércoles 14 de junio Del año 2017 Ahora 3 de la tarde Con la concurrencia Obligatoria Reprenda El distrito Público Bajo percibimiento De informarse A lo Gano de control Para el caso De defensa Pública Bajo percibimiento De informarse A dirección Distrital De otro lado Facilítese Al abogado De la defensa Pública Todos los elementos De convicción Que han sido Postulados Por representante Distrito Público Con las copias Sacando las copias Respectivas Y entregándole Al abogado Bien por Especialista De causa O por Custodio De archivo Señor fiscal Usted ha tomado Declaración De Joaquín Armando Ramírez Albino Sí señor Tiene Ha señalado Teléfono Sí señor Tiene en cuenta Que el diputado Como indicamos Al inicio De la audiencia A persona De su oportunidad Abogado De libre elección El cual Ha señalado Ya no Para señalar más Sin embargo El diputado De garantizar El derecho De defensa El diputado Y por Conciente Este se encontrará Representado Por el abogado De la defensa Pública Para llevar a cabo La audiencia En la fecha Del programa De la resolución Señor fiscal Conciente Abogado Con observación De la audiencia Sustendida A la fecha Hasta la fecha En la fecha De la ext Content De la tram Gracias.